Eso, y el sabor, para Bella Corona, Bella Vista, La Real Solana, y Cuauhtefé compadre también, eso, y Villa y Chulaguna, que ya se llenó. Y todo el Estado de México también, a ver todo el Estado de México, un grito, ese le compadre eso. Ayer no te encontré, me llegaste aquí en la noche, a buscar a por qué tú, bailarás una cosita, quiero te ir para empañar, porque estaba bien bonita, y no pude aguantar, que era la nochecita. Dime que, dime no mamacita, ya no me hagas suspirar, dime que la cosita, dime que, a mí eres femenita, ya no me hagas suspirar, que me muero por la cosita. Una noche vi, a la cita y en la esquina, estaba desesperado, volver a esa cosita, pero antes de llegar, traigo un corredor al lado. Dime que, dime no mamacita, ya no me hagas suspirar, dime que la cosita, dime que, a mí eres femenita, ya no me hagas suspirar, que me muero por la cosita. Dime que, dime no mamacita, ya no me hagas suspirar, que 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 me Dime que es la cosita Dime que es Adiós tu malita Que no me hagas la espera Que me muero por la cosita Otra cosa Dime que es Mira como baila La negrita socio Mira como mueve La colita y todo Ese movimiento Que me vuelve loco Es tan cadencioso Su cuerpo gracioso Mira que rico Que rico se mira Se mira Se mira Que rico se mira Música Ese mocking Viva Música Mira como baila la negrita socio Mira como mueve la colita y todo Ese movimiento que me vuelve loco Es tan calencioso su cuerpo gracioso Mira que rico, que rico se mira Se mira, se mira, que rico se mira Las ganas de abrazarte Y de besarte Hicieron que olvidara una promesa De no volver en la vida a buscarte De aguantar aquí firme la tristeza Las ganas de abrazarte y adorarte Hicieron que viniera hasta tu puerta Confieso nunca pude olvidarte La herida de tu adiós aún sigue abierta No puedo dejarte de amar Por eso hoy te vine a buscar Las ganas de abrazarte me vencieron No pude aprender a estar sin ti Mis sueños con tu adiós se te rompieron Y de poco empezaron a morir Las ganas de abrazarte me vencieron Te trajeron de la mano hasta aquí Muchas noches sin ver y te me dolieron Es difícil mi amor estar sin ti Y por más que intento No puedo arrancarte de mi alma Y sigue, y sigue, y sigue, y sigue No puedo dejarte de amar Por eso hoy te vine a buscar Las ganas de abrazarte me vencieron No pude aprender a estar sin ti Mis sueños con tu adiós se te rompieron Y de poco empezaron a morir Las ganas de abrazarte me vencieron Me trajeron de la mano hasta aquí Muchas noches sin ver y te me dolieron Es difícil mi amor estar sin ti Ay, 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 ay Caminando en mi carrocha, yo sin abro La buscará mi roca pa' llevarla a pasear Caminando en mi carrocha, yo sin abro La buscará mi roca pa' llevarla a pasear Pero en el camino y acerquita a su casa Una buena viajera, me dijo así ¿A dónde la tira necesita un ride? No te me hagas chiva, yo te doy pa'l gas ¿A dónde la tira necesita un ride? No te me hagas chiva, yo te doy pa'l gas Y bolas que se suben, y sopas que me la llevo A quieren abrazarla, me dijo así Me tomas la peluca, no seas trocerote Con estos brazotes me vas a ahogar La ruca no era ruca, me salió ruquito La ruca no era ruca, qué barbaridad La ruca no era ruca, qué susto me dio Bésame con voy, chale, se me cae la mano Bésame con voy, bueno porque me salo Bésame perra, chale, no le hago al barro Te digo que me beses, chale, no porque me da sida Y bolas que se suben, y sopas que me la llevo Hay que tener abrazarla, le dije así Me tomas la peluca, no seas trocerote Con estos brazotes me vas a ahogar La ruca no era ruca, me salió ruquito La ruca no era ruca, qué barbaridad La ruca no era ruca, me salió ruquito La ruca no era ruca, qué susto me dio Abrazame con voy, chale, se me cae la mano Bésame con voy, bueno porque me salo Te digo que me beses, chale, no le hago al barro Bésame perra, no porque me da sida No da sida, te digo que no da Te digo que se da gol Y dale duro hasta tu amor ¡Vecha! 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 Con su boquita de coral Es una tentación mortal Que me ha robado el corazón Me tiene loco ya Con su manera de besar Nada se puede comparar Y sus encantos de mujer Me hacen estremecer Eres una princesa Tú eres la reina Mi prisionera también Todo lo que yo quiero En ti lo encuentro Eres mi vida, mi ser Eres la más hermosa El agua pura La que me calma mi ser Cuando yo estoy contigo Me siento vivo De la cabeza a los pies ¡Vecha! 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 Con su boquita de coral Es una tentación mortal Que me ha robado el corazón Me tiene loco ya Quiero estar siempre junto a ti Para llegar hasta el final Poder hacerte mi mujer Toda la eternidad Eres una princesa Tú eres la reina Mi prisionera también Todo lo que yo quiero En ti lo encuentro Eres mi vida, mi ser Eres la más hermosa El agua pura La que me calma mi ser Cuando yo estoy contigo Me siento vivo De la cabeza a los pies Si nosotros nos hubiéramos casado Hace tiempo Cuando yo te lo propuse No estarías hoy sufriendo Ni llorando Por aquel humilde amor Que yo te tuve Caray, cuando te tuve Caray, cuando te tuve Si nosotros nos hubiéramos No estarías casado Hace tiempo Cuando yo te lo propuse No estarías hoy sufriendo Ni llorando Por aquel humilde amor Que yo te tuve Caray, cuando te tuve Caray, cuando te tuve Pero tú me abandonaste Por ser pobre Te casaste con un viejo Que es muy rico Y lloré, lloré, lloré Noche tras noche Caray, noche tras noche Caray, noche tras noche Y ahora soy yo Quien vive feliz Formé un hogar Cuando te perdí Después, después Yo te olvidé Y te perdoné Y no puedo hacer Ya nada por ti Ya nada por ti Ya nada por ti Por el tiempo A ti también te abandonaron Y hoy vives infeliz Y desgraciada Muy sola y muy triste Te dejaron Y sin dinero Sin él, sin mí Sin nada Caray, sin sin dinero Caray, sin mí Sin nada Todo por casarte con un rico Hoy sabes que el dinero No es la vida Ni la felicidad Pero muy tarde Caray, lo has comprendido Caray, lo has comprendido Y ahora soy yo Quien vive feliz Formé un hogar Cuando te perdí Después, después Yo te olvidé Y te perdoné Y no puedo hacer Ya nada por ti Ya nada por ti Ya nada por ti Y ahora soy yo Quien vive feliz Formé un hogar Cuando te perdí Después Y te perdoné Y no puedo hacer Ya nada por ti Ya nada por ti Ya nada por ti Desde Pipi compa Para todo México ¡Oh, oh! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Tú, pelé! ¡Z! Vembele, bandaseta ya llegó Vembele, bandaseta ya está aquí Vembele, bandaseta ya llegó Vembele, ha llegado Del Te Pici Es mi bandaseta Del Te Pici llegó Con un nuevo ritmo Que a todos gustó Es mi bandaseta La que va a tocar La niña alfresa Que hoy de moda está Vembele, la Naceta ya llegó Vembele, la Naceta ya está aquí Vembele, la Naceta ya llegó Vembele, ha llegado desde aquí ¡Saludos! Para la 5 de mayo En la Moloa Vembele, la Naceta ya llegó Vembele, la Naceta ya está aquí Vembele, la Naceta ya llegó Vembele, ha llegado desde aquí Suena, que suena, que suena las maracas Que suena, que suena el bumbón Suena, que suena, que suena la competa Que suena, que suena el bumbón Baila, que baila, y goza mi ritmo Baila, que baila como lo hago yo Vembele, la Naceta ya llegó Vembele, la Naceta ya está aquí Vembele, la Naceta ya llegó Vembele, ha llegado desde aquí Es mi banda Z, quiere saludar A las 3 unidas, 3 SCA Es mi banda Z, tiene un reventón Donde todos bailan zapatos de bailador Vembele, la Naceta ya llegó Vembele, la Naceta ya está aquí Vembele, la Naceta ya llegó Vembele, ha llegado desde aquí Vembele, la Naceta ya llegó Vembele, la Naceta ya llegó Vembele, la Naceta ya está aquí Vembele, la Naceta ya llegó Vembele, ha llegado desde aquí Bueno, desde aquí venimos Y a Tepic nos vamos Vembele, la Naceta ya llegó Gracias por ver el video Te quise olvidar en brazos de otra Te quise olvidar tocando otra piel Te quise olvidar besándote a boca En otro cuerpo y no lo logré Te quise arrancar de mi memoria Te quise sacar del corazón Te quise borrar de mi historia Y nuevamente me ganó tu amor Fracasé No pude arrancarte de mi mente Ya lo ves Mis ojos no han parado de llorar Fracasé Entendí que nací para quererte Y que nunca de ti me voy a olvidar Música Fracasé No pude arrancarte de mi mente Fracasé Ya lo ves Ya lo ves Mis ojos no han parado de llorar Fracasé Entendí que nací para quererte Y que nunca de ti me voy a olvidar Fracasé 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 No pude arrancarte de mi mente Fracasé Ya lo ves Ya lo ves Mis ojos no han parado de llorar Fracasé Fracasé No pude arrancarte de mi mente Y que nunca de ti me voy a olvidar Y que nunca de ti me voy a olvidar Y que nunca de ti me voy a olvidar Y que nunca de ti me voy a olvidar Música No sé lo que me pasa Estoy muy triste en casa Quisiera ir en busca de tu corazón Estoy desesperado Si no estás aquí a mi lado Quisiera abrazarte y amarnos hasta enloquecer Porque es amor Amor lo que por ti yo siento Es un bello sentimiento Que nace del corazón Porque es amor Amor lo que por ti yo siento Es un bello sentimiento Y nace del corazón Música Sigue, sigue Música Estoy desesperado Música Si no estás aquí a mi lado Si no estás aquí a mi lado Música Quisiera abrazarte y amarnos hasta enloquecer Música Porque es amor Amor lo que por ti yo siento Es un bello sentimiento Que nace del corazón Música Porque es amor Amor lo que por ti yo siento Es un bello sentimiento Es un bello sentimiento Que nace del corazón Que nace del corazón Música Música De México para el mundo Y arriba la chiva de Dona la cara Zambor Panza En mi vida yo nunca he sido feliz Las estrellas me iluminan al revés Pues ya pienso que si volviera a nacer Heredaba una traición y gran sufrir Por eso quisiera ahogarme en el licor Para olvidar la traición de una mujer Mientras viva no dejaré de beber Hasta que encuentre la dicha y el amor Voy a escribir en mi diario Que voy pagando en el mundo Hay miedo no es tan profundo Vivir triste y solitario Que nadie me quiere Solo con mi pensamiento Con tanto sufrimiento Cualquiera se muere Si yo he venido a este mundo Es pa' sufrir No puedo encontrar La dicha en la mujer Si me besan Si me besan Y me entregan su querer Se me alejan Para hacerme un infeliz Y voto mando Porque el trago Es pa' los hombres Un desamor Me puede causar la muerte Y si el mar Y si el mar se convirtiera En agua ardiente En el me ahogara Para morirme borracho Voy a escribir en mi diario Que voy pagando en el mundo Hay miedo no es tan profundo Y vivir triste y solitario Y nadie me quiere Solo con mi pensamiento Con tanto sufrimiento Cualquiera se muere Abran paso todos Déjenla pasar Ya llegó la chica Que a bailar nos va a enseñar Trae su mini falda Bota así tejana Mueve bien su cuerpo Con la música de banda Cuando está bailando La gente le hace rueda Si bailas con ella Es tan fuerte que te quebra Tiene buenas curvas Tiene buenas curvas Es una escultura Con grandes caderas Que mueve con sabrosura Hay que aprender a bailar así Pa' que goces y pa' ser feliz Esta chica nos va a contagiar Con su forma de bailar Con su forma de bailar Con su forma de bailar nos va a contagiar Cuando está bailando La gente le hace rueda Si bailas con ella Es tan fuerte que te quebra Goza y se divierte Goza y se divierte en el escenario Y todos le gritan Pues la sombra con sus pasos Hay que aprender a bailar así Pa' que goces y pa' ser feliz Esta chica nos va a contagiar Con su forma de bailar Papá trabajaba Cuando vivía en Chicago Siempre policía fue Siempre hablado de la ley Una noche de verano En la tierra del dólar Pues todo Chicago vio Dejenme explicarles que Cuando el señor al tapó En la ciudad se aduello A su patilla llamó Con las fuerzas del señor Mi madre pidió llorar La noche que en Chicago se murió Hermano que noche mandó Dios Hermano que guerra tan atroz Gloria y paz Mi madre pidió llorar Mi madre pidió llorar La noche que en Chicago se murió Hermano que noche mandó Dios Es sacar a todo el mundo Adiós Y yo la vi La noche que en Chicago se murió En la ciudad de Chicago En el sur de la gran ciudad Una guerra sin cuartel Hasta que todo acabó Se escuchó alguien que gritó Entre la gente correr En las calles se murieron Policías más de cien Mi madre pidió llorar La noche que en Chicago se murió Hermano que noche mandó Dios Hermano que guerra tan atroz Gloria y paz Mi madre pidió llorar La noche que en Chicago se murió Hermano que noche mandó Dios Es sacar a todo el mundo Adiós Y yo la vi Después nada sonó Solo el reloj se escuchó Dale duro banda toro Hasta que la puerta se abrió Mi padre apareció A mi padre la besó Y su lágrima secó La noche que murió Chicago se murió Hermano que noche mandó Dios Hermano que guerra tan atroz Gloria y paz La noche que murió Chicago se murió Hermano que noche mandó Dios Es sacar a todo el mundo vio Y yo la vi Contigo estoy pagando Todas las que debo Todas mis crueldades Los corazones que rompí Y el amor que correspondí Con falsedades Contigo estoy pagando Todo mi egoísmo Si siempre hice llorar Porque me va a extrañar Que hoy que yo quiero amar Me paguen con lo mismo Yo no sabía lo que se sentía Ahora entiendo lo que no entendía Cuando me daban tanto amor Y yo me divertía Yo no sabía lo que se sentía Que te pegaran donde más dolía Que me ibas a robar el corazón Yo no sabía Pero ¿quién me lo manda? Yo no sabía lo que se sentía Ahora entiendo lo que no entendía Cuando me daban tanto amor Y yo me divertía Yo no sabía lo que se sentía Que te pegaran donde más dolía Que me ibas a robar el corazón Yo no sabía Yo no sabía Yo no sabía Policía, policía, policía federal ¡Váyanse, mueva! ¡Caemos órdenes de caqueo! Me cayó la federal En el rancho que yo tengo Pues me querían agarrar Un dedo tenía yo puesto Pero se llevaron planchas Ya había limpiado el granero Pensaron que por sorpresa Ellos me iban a agarrar Gracias a Dios tengo amigos Que me pueden informar Cuando ellos van Yo ya vengo Con nada me han de atrapar Como no encontraron nada Los compas pronto se fueron Me dirigí a la salida Los despedí yo sonriendo Luego le dije a mi gente Meta en la merca al granero Como yo no tuve escuela Muchos son los que me admiran Y hasta algunos me preguntan ¿Quién fue su profe compita? Yo les contesto sonriendo Fue la escuela de la vida No niego he tenido suerte La vida me ha sonreído Si fui pobre no me acuerdo De lo que haya padecido Yo vivo siempre presente Mañana dirá adiósito Por más que les saco merca No se me seca el granero Los compas que me lo surten No se les arruga el cuero Ahí les mando otros dos trailers A mis amigos los cueros Que sepas lo mucho que te quiero La otra noche te hice una canción Donde dice que mi amor es sincero Y que vives aquí en mi corazón Pa' que sepas que yo por ti me muero Y al cantarla cerca de tu balcón Esperándose leerás luego luego Que me dieras un beso de pasión Amorcito, amorcito, amorcito Escalando subí a tu balcón Me caí y me rompí una pata Y la cabeza me entró en tu botón Pa' que sepas lo mucho que te quiero La otra noche te hice una canción Donde dice que mi amor es sincero Y que vives aquí en mi corazón Pa' que sepas que yo por ti me muero Y al cantarla cerca de tu balcón Esperándose leerás luego luego Y me dieras un beso de pasión Amorcito, amorcito, amorcito He donado y te canto mi canción Con mi banda te llevo serenata Solo recibo un remojón Amorcito, amorcito, amorcito Escalando subí a tu balcón Me caí y me rompí una pata Y la cabeza me hizo un chicotón Amorcito, amorcito, amorcito He donado y te canto mi canción Con mi banda te llevo serenata Pero solo recibo un remojón Amorcito, amorcito, amorcito Escalando subí a tu balcón Me caí y me rompí una pata Y la cabeza me hizo un chicotón Y luego te agarras diciendo Y dices Neto, no me quieres No, la verdad es que te quiero Y mucho, mija Menos más lo que hago por ti ¡Ai nos vemos! Con gusto vengo a cantarles este muy alegre son Pa' quitarles la tristeza y alegrar el corazón No les vengo a presumir, solo quiero demostrar Que soy puro caliciense, amigo a carta cabal Dicen que somos malditos Eso es nomás por hablar Somos hombres que cumplimos No nos sabemos dejar El que ha nacido en América Orgulloso debe estar Como el que nació en tequila Paradeando su mezcal Que bonitos son los altos Bonito este Patitlán Muy famoso por sus charros Y la Virgen de San Juan Es muy bonito Jalisco Ay, por el Ruyo Yautlán Cuna de grandes artistas Mi linda ciudad Guzmán En el lago de Chapala Pescando me la pasé Hasta que creció la hembra De quien yo me enamoré Ya me voy para la barca Y me voy por Ococlán Pa' desviarme a Totonilco Y de la vida gozar Que bonitos son los altos Bonito este Patitlán Muy famoso por sus charros Y la Virgen de San Juan Es muy bonito Jalisco Ay, por el Ruyo Yautlán Cuna de grandes artistas Mi linda ciudad Guzmán En el lago de Chapala Crescando me la pasé Hasta que creció la hembra De quien yo me enamoré Ya me voy para la barca Y me voy por Ococlán Pa' desviarme a Totonilco Y de la vida gozar Ay, qué bonito es Jalisco Ay, ay A gozar Lupita con este rombo Y de caballito es más riquito ¿Qué le pasa a Lupita? No sé ¿Qué le pasa a Lupita? No sé ¿Qué le pasa a esa niña? No sé ¿Qué es lo que quiere? Bailar ¿Por qué ella no baila? Su papá ¿Qué dice su papá? Que no ¿Qué dice su mamá? Que sí ¿Qué baila Lupita? Sí, sí ¿Qué baila Lupita? Sí, sí Mambo, 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 mambo Sí, 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 sí ¿Qué le pasa a Lupita? No sé ¿Qué le pasa a Lupita? No sé ¿Qué le pasa a esa niña? No sé ¿Qué es lo que quiere? Bailar ¿Por qué ella no baila? Su papá ¿Qué dice su papá? Que no ¿Qué dice su mamá? Que sí Que baila Lupita Sí, sí Que baila Lupita Sí, sí Mambo, 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 mambo Sí, 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 sí Por el amor que tú me diste Con el amor que yo te di Está cubrado y pagado Yo estoy contento y feliz No quiero saber de ti No quieras aprovecharte De lo que siento por ti Si tú también disfrutaste Si tú también disfrutaste De este amor que ha de morir No quiero saber de ti De ti ya no quiero nada Mi cuenta ya se saldó Y amor con amor se paga Si algo te salgo de viento Hazme cuentas Hazme cuentas de una vez Te pagaría el diez por ciento Pues no me gusta deber Existe un dicho que dice Pagaré corresponder Por eso yo al diez por ciento Por eso yo al diez por ciento Te juro te pagaré No quiero saber de ti De ti ya no quiero nada Mi cuenta ya se saldó Y amor con amor se paga Y amor con amor El cotorro enamorado se metió al gallinero El cotorro enamorado se metió al gallinero Y asustaron las gallinas y empezó el cacaraqueo Y asustaron las gallinas y empezó el cacaraqueo Y pim, pim, pum, 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 pum Nada más de cotorreo Y pim, pum, 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 pum Y pim, pum, pam, pas, y pim, pum, pam, pas, nada más de cotorreo Por respuesta de Don Gallo no se anduvo con rodeo Por respuesta de Don Gallo no se anduvo con rodeo Me metió su revolcada y se quedó sin su plumero Me metió su revolcada y se quedó sin su plumero Y pim, pum, pam, pas, y pim, pum, pam, pas, nada más de cotorreo Primero digo el cotorreo, duro, 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 duro Y después digo, suave, suave, suave Una poña grande y sexy la llamó con poqueteo La poña grande y sexy la llamó con poqueteo El gallo disfrazado que agarró el cotorro feo Y pim, pum, pam, pas, y pim, pum, pam, pas, nada más de cotorreo Y pim, pum, pam, pas, nada más de cotorreo Y pim, pum, pam, pas, y pim, pum, pam, pas, nada más de cotorreo Y pim, pum, pam, pas, y pim, pum, pam, pas, nada más de cotorreo Tómate esta botella conmigo Y en el último trago nos vamos Quiero ver a que sabe tu olvido Sin poner en mis ojos tus manos Esta noche no voy a rogarte Esta noche te vas de de veras Qué difícil tener que dejarte Sin que sienta que ya no me quieras Nada me han enseñado los años Siempre caigo en los mismos errores Otra vez a brindar con extraños Y a llorar por los mismos dolores Esta noche o nunca mamacita Toma esta botella conmigo Y en el último trago me besas Esperamos que no haigas testigos Por si acaso te diera vergüenza Si algún día sin querer no pesas No te agaches ni me hables de frente Simplemente la mano nos damos Y después que burbure la gente Nada me han enseñado los años Siempre caigo en los mismos errores Otra vez a brindar con extraños Y a llorar por los mismos dolores Tómate esta botella conmigo Y en el último trago nos vamos Quisiera encontrar una falla en ti Para no volverme loco Quisiera encontrar tan siquiera un error Eres tan perfecta en todo Ojos de madera Que la primavera En tu rostro dibujó Cosa de cereza Manos de princesa Y el de ángel Luis Señor Tú eres el amor Vuelas en mi mente Como mariposa en flor Tú eres el amor Eres una fuente cristalina Eres un sol ¿Quién como tú? Ojos de madera Quisiera sentir algo más por ti Pero ya lo tengo todo El cielo El cielo me cabe en el corazón Estar enamorado es tu amor Ojos de madera Que la primavera En tu rostro dibujó Cosa de cereza Cosa de cereza Manos de princesa Y el de ángel Luis Señor Tú eres el amor Vuelas en mi mente Como mariposa en flor Tú eres el amor Tú eres el amor Eres una fuente cristalina Eres un sol Ojos de madera Que la primavera En tu rostro dibujó Cosa de cereza Manos de princesa Y el de ángel Luis Señor Tú eres el amor Eres una fuente cristalina Eres un sol Tú eres el amor Vuelas en mi mente Como mariposa en flor Música Música ¡Gracias! Siempre me dejas solo y te vas de mí Sabiendo que yo no puedo ya vivir sin ti Y te marchas sin pensar que tu adiós me matará Te conozco y sé muy bien que no volverás La nostalgia se apodera de mi corazón En mis ojos ya no hay lágrimas de tanto dolor No es tan fácil de olvidar cuando se ama de verdad No supiste valorarme y es muy tarde ya Tengo que encontrar un día a quien me sepa amar Que se entregue sin medida y me haga suspirar A ti te voy a olvidar, yo lo tengo que lograr Borra esa imagen tuya de mi mente ya La nostalgia se apodera de mi corazón En mis ojos ya no hay lágrimas de tanto dolor No es tan fácil de olvidar cuando se ama de verdad No supiste valorarme y es muy tarde ya Tengo que encontrar un día a quien me sepa amar Que se entregue sin medida y me haga suspirar A ti te voy a olvidar, a ti te voy a olvidar Yo lo tengo que lograr Borrar esa imagen tuya de mi mente ya Y este año, puros pelones, 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 pelones Le pusieron pelo al pelón Con una peluca y se volvió gente Junto con Maruca a la zona rosa Se fue a presumir Con ese greñero se siente feliz Pelón, pelonete, cabeza de cuente No le sale pelo, más que el cachete Pelón, pelonete, cabeza de cuente No le sale pelo, más que el cachete Se le cayó el pelo al pelón Porque lo bañaron, porque lo bañaron Porque lo bañaron, hay que mala suerte Porque lo amolaron, se peló de a coco Y cuando va al cine, la gente le grita Apaguen el foco Pelón, pelonete, cabeza de cuente No le sale pelo, más que el cachete Pelón, pelonete, cabeza de cuente No le sale pelo, más que el cachete Pancho Vivieres Presente Un saludo para todos los pelones aquí presentes Se le cayó el pelo al pelón Porque lo bañaron, hay que mala suerte Pues ya lo amolaron, se peló de a coco Y cuando va al cine, la gente le grita Apaguen el foco Pelón, pelonete, cabeza de cuente No le sale pelo, más que el cachete Pelón, pelonete, cabeza de cuente No le sale pelo, más que el cachete Pelón, pelonete, cabeza de cuente No le sale pelo, más que el cachete Pelón, pelonete, cabeza de cuente No le sale pelo, más que el cachete Pelón, 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 pelón Pelón, 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 pelón Y va de nuevo, el sabor que tú conoces Arre macho Mi mamá me compró un lindo pajarito Porque ella lo miró que estaba muy solito Cuando llegó a la casa, ella me lo enseñó Me dijo ponle nombre para llamarlo yo Ah, que mi jefa Ja, 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 ja Mi pajarito canta y salta y da brinditos Se puso muy contento con su nuevo amiguito Cuando está dormidito, se mira troncudito Y cuando se despierta, se estira despacito Mi pajarito es grande y está coloradito Porque está cabezón, su nombre es Agapito Y no se emocione, mi hija No sea mal pensada, no sea mal pensada Ay, mamá, ay, mamá Ay, mamá el pajarito Ay, mamá el pajarito se siente muy feliz Ay, mamá, ay, mamá Ay, mamá el pajarito Ay, mamá el pajarito se empieza a divertir Ay, mamá, ay, mamá Ay mamá el pajarito, ay mamá el pajarito, ya se quiere salir Ay mamá, ay mamá, ay mamá el pajarito, ay mamá el pajarito, a mi se me salió ¿Y de qué pajarito hablaba con Palamón? ¡Arre macho! Mi pajarito canta y salta y da brinquitos, se puso muy contento con su nuevo amiguito Cuando está dormidito se mira trompudito, y cuando se despierta se estira despacito Mi pajarito es grande y está coloradito, porque está cabezón, su nombre es Agapito Ay mamá, ay mamá, ay mamá el pajarito, ay mamá el pajarito, se siente muy feliz Ay mamá, ay mamá, ay mamá el pajarito, ay mamá el pajarito, se empieza a divertir Ay mamá, ay mamá, ay mamá el pajarito, ay mamá el pajarito, ya se quiere salir Ay mamá, ay mamá, ay mamá el pajarito, ay mamá el pajarito, a mí se me salió Ay mamá, ay mamá, ay mamá el pajarito, ay mamá el pajarito, se siente muy feliz Ay mamá, ay mamá, ay mamá el pajarito, ay mamá el pajarito, se empieza a divertir Ay mamá, ay mamá, ay mamá el pajarito, ay mamá el pajarito, ya se quiere salir Ay mamá, ay mamá, ay mamá el pajarito, ay mamá el pajarito, a mí se me salió ¡Suscríbete al canal! 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 Ya voy hacia ti, ya siento tu presencia que estás ahí Amor estamos juntos los ríos y yo para siempre Por los ríos de Babilonia navegando voy Buscando estoy mi gran amor que ahí se ahogó Por los ríos de Babilonia recuerdo yo Felicidad cuando salíamos a remar Música Cuando se acercan mis hijos con tristeza en sus caritas Y llorando me pregunta ¿Dónde está mi mamita? Tu madre ya está en el cielo Dios se la quiso llevar Decidió ofrendar su vida Y lo gritó sin dudar Mejor que viva mi niño Señor, doy mi vida en su lugar Cuando el doctor me pregunta Señor, ¿cuál es su opinión? Le dije, quiero a mi esposa Sálvenmela por favor Después me fui con mi esposa Y al mirarme se sonrió Amorcito de mi vida Esto no tiene remedio Te encargo mucho a mis hijos Brindales paz y consuelo Recuérdales que su mami Los cuidará desde el cielo Las tardes me traen recuerdos Hasta me pongo a llorar Al ver mis hijos jugando Dicen que te oyen hablar Y que les dices, hijitos Cuiden mucho a su papá Tres niños y un hombre triste Con flores se van a adornar La tumba de una gran madre Que siempre recordarás Y yo, por mi parte, mi vida Nunca te voy a olvidar Yo, por mi parte, mi vida Nunca te voy a olvidar Y yo, por mi parte, mi vida Y a mis hijos, amor mío La gran madre No es igual 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 Lupita se va a convertir en la locura total Ahí le va, Lupita, Lupita, Lupita Un, dos, tres, va Lupita, Lupita Así no va a quedar, nada ¿Qué le pasa a Lupita? No sé ¿Qué es lo que quiere? Bailar Feliz a su mamá Pero Feliz a su mamá Que baila Lupita Sí, sí Que baila Lupita Sí, sí Sí, 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 sí ¡Va! Fuera fiesta, fuera fiesta Así, así Muchachas, muchachas, muchachas Así no bailan ¿Qué le pasa a Lupita? No sé ¿Qué es lo que quiere? Bailar Feliz a su mamá Feliz a su papá Que baila Lupita Sí, sí Que baila Lupita Sí, sí No, no, no Sí, sí Sí, sí Sí, sí ¡Fuera alegría! ¡Fuera alegría! Así no baila Así no baila 10, 10, 11, 12 10, 11, 13 ¡Ey! 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 Lupita está presente, Lupita Saludos y oficiones para Lupita Y nada más que mentazo, Lupita ¡Qué bonito ambiente tienen todos ustedes! Todo el mundo está bailando, todo el mundo disfrutando Vamos todos a bailar el ritmo del mexicano Así, así ¡Ey! 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 Todo el mundo está bailando, todo el mundo disfrutando Vamos todos a bailar el ritmo del mexicano Vamos todos a probar, vamos todos a bailar No se prohíbe estar sentado, vengan todos a lanzar La Lupita que me baila se menea a todo dar Cuando ella se está moviendo yo me empiezo a acelerar Se acelera todo el mundo, nadie deja de bailar El ritmo del mexicano es un ritmo sensacional Mira Lupita Así Por el sabato, por el sabato, por el sabato Lupita, 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 Lupita Lupita Mi hermano A ver Lupita, Lupita, Lupita Lupita, Lupita Enrique Guadalupe, tenemos amigos que son lupitos, bueno, lupitas y lupitos, siguen escuchando su canción, lupitas y lupitos, un, dos, tres, más, puro sabor, puro sabor, ¡Qué bonito! ¡Libre! ¡Chíbrida, chíbrida, chíbrida! ¿Qué le pasa lupita? No sé aquello que quiere bailar, que dice su mamá, que no, que dice su mamá, que baile lupita, que baile lupita, sí, sí. ¿Qué le pasa lupita? No sé. Que lo que quiere es bailar Que dice su mamá, que no, que dice su papá Que baila Lupita, sí, sí Que baila Lupita, sí, sí Mamá, 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 mamá Sí, 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 sí Mamá La verdad que me tan sostiene en esa gente Qué bonito Hey, hey, hey Hey, hey, hey Baby rock Hey, hey ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Miren, para poder continuar yo necesito saber si aquí hay gente feliz O no hay gente feliz A ver entonces Voy a llamar a una persona para que nos tome unas fotos Para los que son felices Espérenme, este No, no me acuerdo de la clave, déjame ver Uno, dos, tres, cuatro Correcto Ahí está Miren, queremos ver Con las manos arriba Los que son felices Con las manos arriba Los que son felices 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 Brincando, brincando De felicidad Brincando, brincando De felicidad Brincando, brincando de felicidad Brincando, brincando de felicidad Pero miren, todavía nos falta saber El grado de felicidad que traen ustedes para esta noche A ver, vamos a parar la música en estos momentos Un, dos, tres Y esta canción va a ser dedicada para mi padre Con todo el cariño del mundo Que ya eres de bonito tu padre Padre machos Dichoso el árbol Que da de distintas flores Pero a mí me dio La flor que a mí me agrada La primera flor que dio Fue el ángel de mi madre Y desde entonces El árbol se secó Murió mi padre Se me acabó El orgullo Murió mi madre Se me acabó El tesoro Muerte ingrata Te llevó Te llevaste Lo que era tú Murió Y desde entonces El árbol se secó Para mi madre Para mi madre Para mi madre Con todo mi corazón Y para mi padre Que tanto recuerdo Me dejó A regar El árbol se secó Dichoso el árbol Que da de distintas flores Pero a mí me dio Pero a mí me dio La flor Que a mí me agrada La primera flor Que dio Fue el ángel De mi madre Y desde entonces El árbol se secó Murió Murió mi padre Se me acabó El orgullo Murió mi madre Se me acabó El tesoro Muerte ingrata Te llevaste Lo que era tuyo Y desde entonces El árbol se secó Oh, 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 oh Oh, 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 oh Se cayó la palma del coco, se cayó la palma del coco Y fue tan duro el trancazo que ya tu amor me volvió re loco Se cayó la palma del coco, se cayó la palma del coco Por eso mi negra linda se asusta cuando la toco Se cayó la palma del coco, se cayó la palma del coco Se cayó la palma del coco, por eso yo me volví re loco Se cayó la palma del coco, se cayó la palma del coco Y fue tan dura el trancazo que ya tu amor me volvió re loco Se cayó la palma del coco, se cayó la palma del coco Por eso mi negra linda se asusta cuando la toco Se cayó la palma del coco, se cayó la palma del coco Se cayó la palma del coco, por eso yo me volví re loco Se cayó la palma del coco Se cayó la palma del coco Y fue tan duro el trancazo que ya tu amor me volvió re loco Se cayó la palma del coco Se cayó la palma del coco Por eso mi negra linda se asusta cuando la toco Se cayó la palma del coco Se cayó la palma del coco Se cayó la palma del coco Por eso yo me volví re loco Se cayó la palma del coco 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 Caminando en mi carucha Don Cinnabro La buscará mi ruca Pa' llevarla a pasear Caminando en mi carucha Don Cinnabro La buscará mi ruca Pa' llevarla a pasear Pero en el camino Y acerquita a su casa Una abuela de aquellas Me dijo así A donde la tira Necesito un ride No te me hagas chiva Yo te doy pa'l gas A donde la tira Necesito un ride No te me hagas chiva Yo te doy pa'l gas Y bolas que se sube Y sopas que me la llevo A querer abrazarla Me dijo así Me tomas la peluca No seas trocerote Con estos brazotes Me vas a ahogar La ruca no era ruca Me salió ruquito La ruca no era ruca Que barbaridad La ruca no era ruca Me salió ruquito La ruca no era ruca Que susto me dio Amásame con voy Ya le soca la mano Bésame con voy Bueno porque me salo Bésame me da Ya le no le hago al barro Te digo que me beses Ya le no porque me da sida No da sida Te digo que no la Te digo que si doy go Y bolas que se sube Y sopas que me la llevo A querer abrazarla Lo dije así Me tomas la peluca No seas trocerote Con estos brazotes Me vas a ahogar La ruca no era ruca Me salió ruquito La ruca no era ruca Que barbaridad La ruca no era ruca Me salió ruquito La ruca no era ruca Que susto me dio Abrázame con voy Abrazame con voy Ya le se me cae la mano Bésame con voy Bueno es porque me salo Te digo que me beses Ya le no le hago al barro Bésame bella No porque me da sida No da sida Te digo que no da Te digo que se da el gol Y dale duro ¡Echa! Bueno 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 Vamos a bueno buenear A la más buena del baile Te voy a bueno buenear Porque estás pero buenera Mil besos te voy a dar Pa' quitarte la ranchera Te voy a bueno buenear A buenear Toda todita Con una bueno buenear Pa' saquear nuevecita Bueno bueno Con quien hablo Aquí yo pero allá quien Bueno bueno Con quien hablo Bueno Siempre estás colgada del teléfono Siempre estás colgada del teléfono Y eso que estás bien chubule Estás pero bien bien chubule Que tal si no tuvieras chubule Ni como decirte chubule Bueno bueno Con quien hablo Aquí yo pero allá quien Bueno bueno Con quien hablo Bueno Es usted suegro Y es mi amigo Aquí habla su padre O si tiene hermana Está hablando con su cuñado ¿Cómo andará la cosa? Que ni las foquias se arriman Por más que me pongo tipo Las chamacas no se animan Si estuviera chequera Otro gallo cantaría No tengo ni guaraches, pero ya llegará el día Con besitos, sí, con besitos, no Con besitos, sí, te lo digo, yo Con besitos, sí, con besitos, no Con besitos, sí, te lo digo, yo El como estaba cerrado y alguien lo destapó Ella se tomó unos tragos, pero a él se le subió Cuando estaban ya mareados, ella lo descontó Y el efecto del tequila fue lo que lo remató ¡Y echenle ganas! Tu novio tiene coche y hasta una ametralladora No tengo nada más que una alfombra voladora Si buscas oro, ven, vete con él Pero no te arrepientas a la hora de la hora Con él tendrás lujos, oro, plata y cosas bellas Conmigo todo el cielo, con la luna y las estrellas Con él tendrás lujos, con él tendrás lujos, oro, plata y cosas bellas Conmigo todo el cielo, con la luna y las estrellas ¡Muévase bien! Sup, 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 sup ¡Muévase bien! ¿Y usted, man Daniel? ¿Qué anda haciendo aquí? ¡Posa aquí nomás! Bueno, hueleando a tu hermana Su, 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 hey, hey, hey Ya se fue de Vaca Pedro Se va pa' Guadalajara Le dieron sus vacaciones Con tres semanas pagadas Lleva bastante dinero Para gastarlo en las parrandas En un cheroque del año Se fue Pedro apantallando Lo que la gente no sabe Que es fiado y lo está pagando Al llegar a la garita Lo andaban investigando Por falta de documentos Ya se lo andaban quitando Ya se fue de Vaca Pedro Se va pa' Guadalajara Agarró sus vacaciones Con tres semanas pagadas Lleva bastante dinero Para gastarlo en las parrandas Ya se fue de Vaca Pedro Se va pa' Guadalajara Agarró sus vacaciones Agarró sus vacaciones Con tres semanas pagadas Lleva bastante dinero Para gastarlo en las parrandas Por toda la carretera Alegre va presumiendo En una curva cerrada Ya Pedro se iba durmiendo Ya cuando estaba en su tierra Se puso una borrachera Y otro día por la mañana Le doy hasta la cabeza Regreso de Vaca Pedro Con problemas y sin lana Me robaron su cherote Cuando andaba en las parrandas Pero lo que más me duele Que todavía no lo pasa Vamos a darle duro A la bota Vámonos Un, dos, tres ¡Va! Atención señoras y señores La fiesta ha comenzado Con el ritmo de cabellito ¡Ven a la bota, ven a la bota! ¡Sí, sí! La Bota La Bota Quítate ella la bota Vuelve a estar a poner Si esa bota te duele Hay que seguir de pie Quítate ella la bota Vuelve a estar a poner Si esa bota te duele Hay que seguir de pie La Bota La Bota La Bota La Bota La Bota La Bota Dale duro, a la vuelta Así, así, hey Así lo bailan, así lo bailan Muy, muy buenas noches a nuestra banda Del Meritito, Mazatrán, Sinaloa De allá les traemos puros éxitos Tenemos gente aquí de Sinaloa también Bien nada más De Sonora tenemos de Baca, California Del estado de Morelos, por supuesto Del estado de Jalisco Eso, bueno más, sabe Arrmachón Algo me está agitando el corazón Es este ritmo que no me deja parar Súbele de volumen esta canción Porque quiero poner a todos a bailar Mueve que mueve, mueve que mueve Mueve que mueve, mueve sin parar Mueve que mueve, mueve que mueve Mueve que mueve todos a gozar Mueve que mueve, 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 todos a gozar Mueve que mueve, ven a disfrutar Mueve que mueve, vengan a bailar Algo sigue agitando el corazón Es este ritmo que me hace bailar, bailar Súbele de nivel, subele de nivel Súbele de nivel al reventón Quiero que vengan todos a gozar, gozar Súbele de nivel, subele de nivel, subele de nivel Mueve sin parar Vamos a ver el mote, vamos a ver el mote Todos a gozar Vamos a ver el mote, vamos a ver el mote Ven a disfrutar Vamos a ver el mote, vamos a ver el mote Vengan a bailar Sube que sube, baja que baja, mueve que mueve Y mueve, sube que sube, baja que baja, mueve que mueve A mover el bote, a mover el bote, a mover el bote Mueve sin parar A mover el bote, a mover el bote, a mover el bote Todos a gozar A mover el bote, a mover el bote, a mover el bote Ven a disfrutar A mover el bote, a mover el bote, a mover el bote Vengan a bailar Y saque algo mi compa Y sigue, y sigue mal Eso Eso Yo les pido a mis amigos El día en que yo me muera Que no me sepulten solo Y que me echen a una güera Y dos botellas de whisky Pa' seguir la borrachera Que me entierren con mi troca El día en que me den pa' abajo Mi pistola y polvo blanco Pa' darme unos pericasos Pa' cuando llegue al infierno Retar al diablo a balazos Si el chamuco me pregunta Que quien demonio soy yo Le digo que un toro grande Que mucha droga vendió Y sé que aquí se ha hospedado El güey que me denunció También le digo a mis padres Que no lloren mi partida Porque fui un hijo del maíz Que le dio rienda La vida Que hice muchos descarriates Que fui una bala perdida Pero mientras que me muero Y me entierren bajo tierra Quiero sacarle provecho A lo que me da la sierra Primero pa' comprar vino Y cartones de cerveza Siempre me gustó el dinero Si lo tuve lo gasté De chavo, primón, aguillo Señores les contaré Las limosnas de la iglesia Al pague se las robé Dicen que soy mal hablado Y que vivo como el viento Que soy malo y traficante Que no tengo sentimientos Pa' que soy bueno Si el diablo Ya me espera en los infiernos Si acabo que en esta vida Se vive de pasadita Si algún día tu el suel me cate Y la vida Dios me quita Los espero en el infierno Si acaso un día me visita Si acaso un día tu el suel me cate ¡Gracias! 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 Ahí va la muñequita, meneándose todita Con sus gafas oscuras y su mini bien cortita Su mirada traviesa, inquieta mi silencio Cuando la vio venir se me nubla el pensamiento Mi linda muñequita, gotita de miel Sirena del océano, convertida en mujer Mi linda muñequita, manguito maduro Quisiera chuparte hasta el hueso, lo juro Ay, mi linda muñequita Ay, mi linda muñequita, te quiero Ay, mi linda muñequita, te quiero Saer la lluvia, y se pierde el horizonte En los negros nubarrones, de este frío atardecer Quiero decirte chiquilla, que me estoy enamorando Que hasta los días nublados, contigo lindo se ve No hace falta que el cielo esté azul Para adorarte, no falta la luz Sé que vas a marcharte, mucho antes de la lluvia Y antes de que te vayas, te quiero enamorar Ay, mi linda muñequita, no falta la luz Ay, mi linda muñequita, que me estoy enamorando Ay, mi linda muñequita, que me estoy enamorando Chiquilla, que me estoy enamorando, que hasta los días nublados, contigo lindo se ve, no hace falta que el cielo esté azul, para adorarte no falta la luz, sé que vas a marcharte mucho antes de la lluvia y antes de que te vayas, te quiero enamorar Música Ah, que tristeza tan grande, la que mi pecho marchita, cuando se acercan mis hijos, con tristeza en sus caritas y llorando me pregunta, ¿dónde está mi mamita? Tu madre ya está en el cielo, Dios se la quiso llevar, decidió prender su vida, y lo gritó sin dudar Mejor que viva mi niño, doy mi vida en su lugar Cuando el doctor me pregunta, señor, ¿cuál es su opinión? Le dije, quiero a mi esposa, salvenmela, por favor Después me fui con mi esposa, y al mirarme, se sonrió Amorcito de mi vida, esto no tiene remedio Te encargo mucho a mis hijos, brindales paz y consuelo Recuérdales que su mami, los cuidará desde el cielo Las tardes me traen recuerdos, hasta me pongo a llorar Al ver mis hijos jugando, dicen que te oyen hablar Y que les dices, hijitos, cuiden mucho a su papá Tres años y un hombre triste, con flores van a adornar La tumba de una gran madre, que siempre recordarás Y yo, por mi parte, nunca te voy a olvidar Yo, por mi parte, nunca te voy a olvidar Y yo, de por cielo, nunca te voy a olvidar A ti, y a mis hijos, amor mío 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 Ayer estuve en el entierro de aquel hombre Aquel que te humilló cobardemente Yo mismo fui testigo que murió Maté, logrando así vengar tu sufrimiento Porque él con su maldad fue destruyendo La más pura inocencia de tu ser Puedes volver Ha muerto el hombre malo que te hacía llorar Y en su lugar Hay uno que suplica que te quiere Puedes volver Ha muerto el hombre malo que te hacía penar Ese fui yo Por eso es que hoy te pido que regreses Maté, logrando así vengar tu sufrimiento Porque él con su maldad fue destruyendo La más pura inocencia de tu ser Puedes volver Puedes volver Ha muerto el hombre malo que te hacía llorar Y en su lugar Hay uno que suplica que te quiere Puedes volver Ha muerto el hombre malo que te hacía penar Ese fui yo Por eso es que hoy te pido que regreses Puedes volver ¡Gracias! 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 Lo hago y lo voy a visitálogo yo tengo una secretaria muy eficiente yo tengo un secretario sensacional que siempre llega al trabajo con las nubes verde, al cabo el señor que le empieza a todo dar, empieza la cotorreada en la oficina, y es poco la media hora para el café, por eso es que ese trabajo ya le fascina, y cuando tú me tenés uno, no sé, ¿cómo estás María? ¿Dónde fuiste anoche? Fui con un chaval que está re chulo y que tiene coche, fuimos al cine, vimos dos funciones, pero que te cuento cuando salí me traía cal, caray no se han mal pensado, ni piensen mal de María, porque se lo están pensando, les juro que sí traía, caray no se han mal pensado, ni piensen mal de María, porque se lo están pensando, les juro que sí traía, y se los juro que sí traía, pero no guardan su bolsa. Yo tengo una secretaria muy eficiente, yo tengo una secretaria sensacional, que siempre llega al trabajo a las nubes verde, al cabo el señor que le empieza a todo dar, empieza la cotorreada en la oficina, y es poco la media hora para el café, por eso es que ese trabajo ya le fascina, y cuando tú me tenés uno, no sé, ¿cómo estás María? ¿Dónde fuiste anoche? Fui con un chaval que está re chulo y que tiene coche, nos fuimos al cine, fuimos dos funciones, pero que te cuento cuando salí me traía cal, caray no se han mal pensado, ni piensen mal de María, porque se lo están pensando, les juro que sí traía, caray no se han mal pensado, ni piensen mal de María, porque se lo están pensando, les juro que sí traía, ¡ay! 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 Y sigue, 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 el reto y sabor, y puro Villa Corona, compa, ¡ay! 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 Mi novia por ser bonita, a una fiesta me invitó, Mi novia por ser bonita, a una fiesta me invitó, de la prisa que llevaba, de una cosa se olvidó, Te lavas en la cara y el mono no, te lavas en la cara y el mono no, Te lavas en la pura carita, mi hija, jajaja, 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 ¡y sigue, y sigue, y sigo, me género! Cuando entramos a la fiesta, mi novia alegre bailaba, Pero a mí me daba pena La gente a mí me miraba A mi novia yo le digo Que esto no lo vuelva a hacer Que es un defecto muy grande Para una bella mujer Te lavaste la cara y el mono no 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 Un día me acuerdo que estaba chiquillo De la mano me llevabas contigo Me ayudaste en mis primeros pasos Me enseñaste a reír sobre todo Frente a los fracasos Ya tu pelo de blanco ha pintado Y tu cuerpo se mira cansado No me olvido de aquellos consejos Soy humilde como me enseñaste Mi querido viejo Y a los años estar en tu espalda Dios te dio más paciencia ahora Las garugas que tiene tu cara Una a una escriben tu historia Y esas caras que tiene tu pelo Con pura experiencia te salieron Y agradezco tus sabios consejos Dios bendiga tus pasos mi viejo Tu experiencia, sangre y consejos Van conmigo a todos lados Arremasó Y a tu pelo de blanco ha pintado Y tu cuerpo se mira cansado No me olvido de aquellos consejos Soy humilde como me enseñaste Mi querido viejo Y a los años estar en tu espalda Dios te dio más paciencia ahora Las garugas que tiene tu cara Una a una escriben tu historia Y esas caras que tiene tu pelo Por pura experiencia te salieron Te agradezco tus sabios consejos Dios bendiga tus pasos mi viejo Gracias por ver el video